¿Nadie le pasó que trabajaba de algo y tipo lo echaron, o tuvo que cambiar, reinventarse? No, quedarse en casa. ¿Cómo? Quedarse en casa. ¿Y no trabajabas? No. No. Pará, ¿y de qué trabajabas antes? De niñera. De niñera. Y, ay, te c***o. ¿Te podían mandar a los pibes a casa o no? No sé cómo funciona eso. No, no. ¿Por Zoom no los podías cuidar? ¿No? No. Pues sí, vos no. Ey. No te asomes al balcón, no te... Bueno, son a Jobs, a ver, porque se cayó aquí. ¿Y qué hiciste en la cuarentena? Nada. Fue en casa y me pagaban igual. ¡Ay, re bien! Yo quiero eso. ¿Dónde es? ¿Puedo mandar el currículum? Tengo la terapia online, me dicen. Yo lo tiraba. Una ambulancia, ¿no? ¿Cómo se? ¿Qué cosa? ¿Los rellamados. ¿Está en los rellamados? Bueno, este show es rarísimo. ¿Cómo que me están interrumpiendo el show los rellamados? ¿De qué es el camión? De los bomberos. No leí ni la Biblia, me parece. Para. ¿Los rellamados fueron un camión de bomberos a ver a Jesús? ¿Cómo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien en religioso sabe la historia original? ¿Cómo? Ah, sí, todo. Yo pregunto. A ver, porque... La gente dice, no, hay efectos especiales. ¿Qué presupuesto? Bueno, nada. Y así llegaron los bomberos a ver al niño con su clima. Un amigo me dijo el otro día que él en la cuarentena bajaba al auto a hacer terapia Yo también ¿Yo también? ¿Hacías terapia en el auto? Hago terapia en el auto ¿Seguí? Pero quieto el auto Sí, es acelerado No, no, está bien Y mi papá Imagínate el vecino que salga a pasar el perro y una persona ¿Cómo es tu nombre? Brisa Te ve a Brisa en el auto, porque aparte con los vidrios no se escucha de afuera Y una persona en el auto ¿Y qué? ¿Y si lloras y pasa la gente? Sí, de hecho me pasó que se pegaron a ver en el espejo del auto, en el espejo retrovisor Digamos que viste cuando te querés ver en el espejo por la calle Claro, y yo estaba adentro haciendo terapia Y la psicóloga miró así para el costado porque yo tenía una persona al lado también ¿Pero la psicóloga estaba en el auto, no? No, por dios llamadas Por dios llamadas ¿Y se juntaban los vecinos? Los miércoles a las 4 ya llora y se juntaban en el auto Todos los vecinos alrededor con pochoclo Sí, yo lloro en el auto ¿Y bien la terapia online? Bárbara ¿Y el wifi de dónde lo agarrás ahí? En mi casa porque está en la puerta mi auto Mirá vos que ya tiene garaje No sé si me llego el wifi Tengo garaje Y bueno, ¿y volviste ahora presencial? No, me quedé virtual ¿Sí? Sí, pero porque yo ya la conocía de antes Y por de la presencialidad Entonces quedé... ¿Y en el auto? Lo tuyo sí que... En el auto siempre ¿Y te pasa ahora que ves un auto y te abrís emocionalmente? No Me quejo de cualquier cosa No necesito un motivo Motivos los necesitan los débiles Ay, un bebé me quejo, ¿entendés? Así, yo me quejo de cualquier cosa ¿Cómo se llama la criatura hermosa? ¿Y se viene portando bien? Sí, bueno ¿Ponele? Acaba de arrancar el show, viste Me dice, ponele Ahí tenés que mentir Vos decís, se porta bárbaro Sí, se porta re bien Llora, pero se porta bárbaro ¿Alguien se considera muy quejoso? Ahí, Master ¿Cómo es tu nombre, Master? Lucas Lucas, ¿y de qué te quejas? De todo ¿Cómo? De todo ¿De todo? ¿Pero algo en particular? ¿Hay gente que le molesta el tránsito? ¿Qué le molesta, no sé? Y depende de la situación Por ahí voy y algo ya me molesta Y ya empiezo mal Y me molesta esto Y me molesta el otro Y me molesta el otro Y así Ya, todo un... Ah, ¿y te enojas? Sí ¿Y algo que te hayas enojado hace poco? Ponle algo que te digas Esto, qué bronca No, no, no No lo podés contar Está bien, la policía Tu abogado te dijo Esto, no lo digas, no lo digas ¿Y algo que no te enoje O todo te enoja? No, no No, no No, no Es como que vos levantaste la mano Y dije, por ahí tiene muchas cosas Para aprender Porque yo soy una persona Muy quejosa, en serio Y me solidarizo con vos, ¿entendés? ¿Aca en la costa ¿Te molesta algo? Tiene un par de cuadras El camión de bomberos este Ustedes pudieran hacer así Y que todos sean felices ¿No lo harían? No No Listo, hoy estamos Entre el camión ¿Quién? Más el que se queja, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? ¿Julian me dijiste? Lucas Lucas Lucas, estoy bien Lucas ¿Pero no harías así Para que todo el mundo sea feliz? No, porque hay cierta persona Que no se lo merece Oh Pero harías tipo la división ¿No pensás que si todos fueran felices Por ahí esas personas Cambiarían y serían buenas? No No Me miró así como Me chupan un huevo Te dan el poder y no lo usás Depende, depende ¿Cómo depende? Depende, a ver Depende de la gente Dicen, no Tenés el poder de hacer así Y todo el mundo pasa a ser feliz Puede ser, puede ser Puede ser, tan duda, viste Depende como me levanto Hay que ver como me levanto Si tengo mucho laburo Master, ¿a qué te dedicas? Un autopartista ¿Un qué? Autopartista Autopartista Sí, hago lo... ¿Robás autos? Operario, no No, está bien, no pasa nada ¿Robás autos? No, no No, pero ¿qué sería autopartista? Un autopartista Hacemos paragolpes de Peugeot De Ford, de Fiat Operario Mira, la otra lo defiende Operario Te dije que digas operario ¿Alguien se considera muy feliz? Una sola mano Le levantaba, tremendo show ¿Cómo eres tu nombre? Victoria Victoria, ¿y sos muy feliz? Sí, me encanta ¿Y qué haces de tu vida? ¿Se puede saber? Trabajo y estudio Ah, arranca rara la... No, no, está bien Y trabajás y estudiás algo que te gusta Claro Está bien ¿Y se puede saber qué es? El derecho Derecho La carrera, ¿no? Es que... Porque podría ser... Victoria Veterinaria, pero así No quiero No se rían de eso Bajé la vara Ahora... Y sos muy feliz ¿Y trabajás de algo Que tiene que ver con abogado? Ah, viste, ahí ya me hiciste la mano Como por ahí no Y... ¿Pero el trabajo te gusta? También Qué bueno ¿Cómo? No hace nada Dijo el otro El otro ¿Y lo conocés a la persona al lado? No Ah O sea, una persona que vos no conocés Dijo que no hace nada en tu trabajo Ah, se llevan bárbaros Es un envidioso Se conocen ¿Cómo saben todo eso si no se conocen? Es rarísimo ¿Entendés? No Estaban juntos Ah 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 Estaban juntos ¿Quieres ir? Novios Ah Novios Y él Es un envidioso Y vos sos feliz de tener un novio envidioso Te hace feliz ¿Qué? Paso ¿Y él qué pasa? Vos tra... Uy, uy, pica, pica Acá hay que ir a sangre ¡Sí, seguí para ahí! ¡Que se separen en el show! Y vos trabajás desde tu casa Y el envidioso tiene que ir Envidioso, ¿se puede saber tu nombre? Santiago Santiago, ¿y en qué trabajás? Estaba con una autopartista de nuevo No sé, tenía que decir Venimos en conjunto Ah Al final la felicidad, mirá 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 la felicidad que hay en este show Y claro, vos tenés que ir a robar los autos en persona No podés decir nada Verdad que, mirá Y él envidioso Qué lindo En el trabajo y estudio No voy y ella estudia y trabaja desde la casa Envidioso Envidioso Total Yo puedo y le voy a necesitar Claro ¿Y vos se lo enrostrás en la cara? Tipo, ay, te vas al trabajo Y la pantufla me aprieta un poquito Ay, el pijama, qué agujereado que lo tengo ¿Cómo? Yo vivo viviendo en su casa hasta como a las 12 de mediodía A las 12 de mediodía ¿Pero a qué hora entrás al juzgado a trabajar? Falta la abogada, no sabemos, se quedó durmiendo ¿A qué hora entrás al trabajo? Me llevo muy bien con mi jefe y no me la hablan Ah, pa, mirá A él les encanta la que está matando A él les encanta Mira, autopartista de allá te voy a decir Una banda Que te tenés que acostar con él Para... ¿A alguien le pasó que lo hayan descubierto alguna vez? ¿A abierta? ¿Quién dijo sí? Ah, todo el mundo acá Compren puertas, gente acá ¿Quién dijo sí por ahí? Yo ¿Yo? ¿Cómo es tu nombre? Ivana Ivana, ¿y te descubrieron teniendo? Sí, el hermano de mi ex novio ¿El hermano de tu ex novio? ¿Y en algún lugar en particular de la casa? En la pieza de ellos Ah, que ellos compartían Y él entró a qué, digamos A buscar algo Pero entró, se quedó quieto mirando dos segundos Ah Ustedes estaban en acción, digamos Estaban ahí Y él entró y se quedó Es como Che Y vos quedó incomodísimo al momento ¿O no? Sí, me taparon rápido, digamos ¿Me taparon rápido? Suena más de una persona Mirá la gente No, no, es lo que tiene que ser orgías Cerró la puerta del hermano Y cerró la risa del otro lado ¿Y ustedes pudieron seguir o...? No, entramos a reír también Ah Y ya está Pasó y se quedó de risa Después les hizo una devolución Con todo lo que observó Después vino y dijo Mirá, yo anoté esto Me parece que estos puntos ¿Alguien más le pasó? Ella Ella, me encanta porque el botón Ella, ¿en dónde? En la casa de él ¿De él? El que te mandó al frente O sea, vos también te pasó Estás re contento para eso Estás con una... Era mi vieja Re contento Raro, viste Pará, ¿en dónde estaban? En tu casa En alguna... En la pieza Y tu mamá entró por...? A llamarlo Ah Antes Y... Estaba Uff Te encontró, digamos Ella... Y te dijo algo después tu vieja No, nunca más entró Nunca más entró Tiene el celular adentro Hace ocho años Que está incomunicada la madre ¿Viste? ¿Y alguien descubrió a alguien alguna vez? Sí Sí Sí, me encanta porque este show ya se fue... Sí ¿A quién descubrieron? A mi hermano A tu hermano Sí ¿Y? ¿Estuvo bueno? No ¿Te quedaste observando también? ¿Viste mucho? No Por suerte ¿Cómo viste? Como borroso Estaban... O sea, se notaba que estaban... No, pero estaban con ropa Me encantó... ¿Cómo? ¿Con ropa? Estaban con ropa Ah, era un frotty frotty, digamos No, no, no ¿Cómo no? Tenían ropa puesta, no estaban desnudos Pero se notaba Pero si era sexo con ropa Yo después iba a hablar de eso Pero es sexo con ropa, no es coger, entonces Sí ¿Y dónde sacan los...? ¿Viste? ¿Viste como el pantalón? ¿Qué sé yo? No puedo responder de tanto No vi tanto No escucha Deberías ser como el hermano de no sé quién No, por eso observó El hermano, no me acuerdo ¿Quién observó para que si yo le pregunto No, sí, tenían el p*** O sea, tres quintinetos ahí ¿Profesora? ¿Y profesora de qué? De exacta ¿De quién? De la espiria química Ah, ¿y te das cuenta cuando se copian? Sí, porque no también los palabras Como que les cuesta eso Sí Qué buenas generaciones que vamos a tener el día ¿Y qué haces cuando te das cuenta? La cuerda, la cuerda ¿Y los perdonás? Sí, depende ¿Depende qué? Suena a que sos re copada Como profesora ¿No? Un poco, sí Y si tuvieras que decir No, después los llamo Y bueno, les pido que Tipo que lo hagan oraciones Y me lo cuentes Como que trato y No sea mal pensado Ya vi algunos ahí Que dijo oralmente Y todo No es así Pará, ¿y te das cuenta? Ahí el que no sabe nada Sí, claro ¿Y sos de perdonar? Ponele a decir Bueno Tipo, alguien cae No sé nada De biología Me preguntás Digo, no sé más ¿Me pones un cinco Para probar? ¿Cuatro? ¿Tan solo? Caigo con un whisky Un día ¿Sí? ¿Te han querido sobornar? ¿Padres? ¿Alumnos? Sí, alumnos ¿Con qué? ¿Se puede saber? Sí, amigo No, que te crees Bueno, estudié ¿Cuánto quedé? ¿Tocó todo? ¡No! Y, y... Igual es Mirále al lado Le lo dijo La vacación en Cancún ¿Alguna vez te ofrecieron Directamente el monto? Como para que vos digas ¿Se puede saber? No me acuerdo ¿Se acuerda de memoria? ¿Viste? 800 dólares ¿Cuánto? Era un chico Adivinado Ah, Dios, no libre Y era poner un 6, ¿no? Es casi parecido ¿Es el 1 y 6? Entendés Claro, ya está recibido Pero, y sos así Honesta, no lo hiciste Qué orgullo Te hubieras sentido Te hubieras sentido mal, ¿entendés? ¿Hubieras estado mal? Sí Hubieras ido ahí Con tu Audi re triste Viajando en primera clase Diciendo Ay, qué triste la vida Llegando a Maldivas Con una angustia Ah, 200 dólares ¿Cuántos dólares te ofreció? Che, pero está re bien El pibe ¿Cuántas materias son Por curso? No, pero el pibe ¿Cuántas tiene que rendir? De 14 ¿14 a 200 dólares? Chico Es un presupuesto A probar ¿Pero quién es el hijo Del dueño Del mercado libre? No entiendo Yo pregunto ¿Alguien tiene un amigo O amiga que esté pasando Por esa? Sí Acá Acá, uff Acá hay un grupo Grupo completo ¿El grupo completo dejado? Dos nos pusimos de novias Y dos cortaron En el mismo momento ¿Las que hablan son las que están de novia O las dejadas? No, ellas dos están de novia Van a llorar acá porque me está terminando No, no, no No, estamos re bien No, pero te explico la situación Explícame la situación Porque si la gente me decía Queremos saberlo Me dicen los chicos Ellas dos están recién de novias O sea, los primeros meses Amor, vida, todo Y las otras dos Y yo y otra amiga más Que está en capital Las dos hace 5, 8 años de novias Y en el mismo mes Las dos Y justo ellas dos Ya no tuvieron la etapa de solteras Las cuatro No, no No, jamás ¿Estás llorando alguien para saber? Y tus amigas te bancan Que vos si estás mal Sí ¿Cuánto se banca una amiga Que está mal por alguien? Y ya llega un momento Que la querés pagar Upo, upo Mirá la que era otra amiga Mirá bien ¿Cuánto tiempo hace? Yo voy bien, yo voy bien No, sí Lo que pasa es que la otra Llora todo el día Uuuu Ya son dos meses Bueno, bueno Mirá la otra dejada Bueno, ey, bueno Bueno Banquemos hasta que se me vaya el tatuaje Por lo menos Ok, ey ¿Cuánto tiempo? Ven en la sala ¿Cuánto tiempo se banca un amigo? Siempre Mirá siempre El grupo de los dejados Siempre Está bien Yo pienso lo mismo que siempre Pero Diez minutos Diez minutos El que va a salir a bailar ¿A alguien le pasó Que se cruzó un ex de repente? Sí ¿En dónde? En el colectivo En el colectivo Todo lo que es glamour Digamos ¿Y te lo cruzaba siempre en el colectivo? No Una vez así ¿Y él vivía por ahí algo? Sí Se bajó ¿Se bajó? Sí Tomá Que pague de nuevo el colectivo ¿No te saludó? No Apenas me vio se bajó Le tiene miedo ¿Le tiene miedo? Pará, pará ¿Se subiste al gondi? Yo pasé No lo vi ¿Vos no lo viste? No, no lo vi Raro Raro Dice ¿Viste? Raro Pará ¿No lo viste? No Yo pasé Yo vivo en mi mundo Yo no me doy cuenta No conozco No conozco Y Y Y no le mandaste un WhatsApp Diciendo Che, estabas en el No, pero está aquí en Twitter A ver si ponía algo Porque siempre estudia cosas Ah Y puso que me había visto Pero estoy re superado Alguien más ¿No se cruzó un ex? Ahí ¿Vos? ¿En dónde? Todo el tiempo me los cruzo Cuando me voy a la cancha ¿Me los cruzo? ¿Cómo que vas a la cancha? Voy a la cancha Y el tanto O sea, yo lo conocía ¿Es fulolista? Ojalá Ah No sería ex Y él va a la cancha también Sí ¿Y qué te lo cruzás? Ahí en la Eh, vamos, vamos Sí, vamos en el micro Y él se va Ah, soy como de la barra brava De ¿Se puede saber de qué? ¿O no? De boca Y vos, uh, no hago chiste de nada De nada de eso Pero qué incómodo, ¿no? Y aparte ya sabés Cómo que vas a verlo, ¿no? Sí, sí Y ahora vamos en la actual Uh ¿Y al principio ni bien ¿Terminaron tan bien? Eh, sí, siempre Uh Y yo tipo Vamos, vamos A hablar de lo que nos pasa En algún momento Ahí va a hablar de lo que nos pasa